Mi voto que es a favor de esta ley hasta este momento. Estas declaraciones de uno de los asambleístas del PRI en la víspera hacen presumir que cada voto será fundamental de cara a la jornada de este miércoles en la Asamblea Nacional. El jefe de bloque del partido del empresario Álvaro Novoa se adelantó a hablar de posibles escenarios. Si él lamentablemente decide separarse de la decisión orgánica del partido, nosotros lamentablemente tendremos que expulsarlo de la fila del PRI. A diferencia en el movimiento país, fue bienvenida la posición de Vargas. Bueno, usted mismo me ha hecho la pregunta sobre Vladimir. Yo conozco su posición, es pública, la respeto, la respaldo y además la califico de valiente. Así como el PRI en otros sectores contrarios afirman que se encuentran unidos y escartan posibles deserciones. Un ejemplo, Sociedad Patriótica y sus 16 representantes en rueda de prensa. Nuestro bloque va a votar a favor del archivo de la ley de comunicación. Si eso no prospera, pues votaremos en contra. El que se sale del bloque, el que se sale de la decisión democrática de nuestro bloque y de nuestro partido, se sale y no regresa. Posición que comparten otros bloques como el MPD y Pachacuti. Bueno, al menos de antemano no estamos de acuerdo con el proyecto de ley. La bancada de Pachacuti no está de acuerdo con este proyecto de ley que no garantiza la libertad de expresión. Sin embargo, existen asambleístas cuyos votos son considerados vitales. El independiente Gerardo Morán evitó este martes a los periodistas, aunque se prevé que su voto sea contra el proyecto que lideró Mauro Andino. Tomás Ceballos, quien llegara al legislativo por el Partido Socialista, en alianza con Sociedad Patriótica, dijo que tampoco apoya la iniciativa. Mientras que el independiente Fernando Vélez habló de sus bondades, pero dejó en claro que no tiene compromisos. Yo he dicho claramente que es conveniente una ley de comunicación para el país y que debería existir una ley de comunicación. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es la conformación del Consejo de Regulación. He estado analizando y en su mayoría la ley es positiva, que le está siendo afectado a ciertos grupos. Yo no tengo compromiso con nadie, ni con Alianza País y menos con Sociedad Patriótica. En la jornada previa a la votación se analizó el proyecto de ley orgánica de la juventud. Sin embargo, concitó un escaso interés mediático. Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.